...un informe en torno al concurso docente que se realizó ayer a nivel nacional para buscar cinco mil empleos, cinco mil plazas en el sistema educativo de Honduras. Nirvana Velázquez se encuentra en este momento con las autoridades educativas y nos da a conocer los primeros resultados. ¿Qué porcentaje de maestros aprobaron y cuántos también reprobaron a nivel nacional? Son, recordamos, cinco mil doscientas plazas a las que aplicaron más de veinte mil docentes. Un concurso que se realizó una década después. Nirvana Velázquez. Informe especial. Así es, muchas gracias compañeros. En efecto, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, en estos momentos se pronuncia al respecto de los concursos docentes y con ello, pues, en breve estará leyendo, pues, este comunicado muy importante. Va dirigido, pues, respecto al resultado de los mismos. Buenas noches, ministro de Educación. Este comunicado que usted ha querido saber exactamente los puntos federales del mismo. Sí, muchas gracias. Saludos en cabina. mencionaba que tal y como nos comprometimos en la mañana, queríamos tener un contacto con el pueblo hondereño a través de estos medios para informar al pueblo de que el proceso se ha estado llevando de una forma correcta, normal, transparente. Ha tomado tiempo. Son más de veintidós mil docentes que han estado participando en el mismo. Algunos departamentos, porque cabe aclarar, son las juntas departamentales de concurso las que tienen que hacer la publicación. No es esta facho. Algunos departamentos ya lo han hecho porque ya finalizaron el caso de Santa Bárbara y otros que ya en los últimos minutos lo están publicando. Pero hay otros departamentos que todavía no se ha podido finalizar. Francisco Morazán, Cortés, que el volumen de docentes que participaron era alto. Así que este acercamiento con los medios para pedir tranquilidad, confianza en los docentes, el proceso va caminando de una forma correcta con una cantidad impresionante de entidades veedoras acompañantes del proceso como la ASJ, el CNA, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y actores locales que están vigilando para que el proceso se lleve de la mejor forma. Además, la Junta Nacional y las juntas departamentales que son las responsables del proceso están integradas por los seis gremios magisteriales. Ella es representante de los seis gremios. Entonces hay una diversidad de actores que está vigilando y asegurando porque el proceso de concurso sea todo un éxito. Hasta el momento, ¿qué reflejan los primeros avances, ministro? ¿Cuántos reprobados y cuántos han pasado? ¿Qué porcentajes? Mira, no tengo datos exactos. ¿Un estimado, un promedio? Primero, en un proceso de esta naturaleza de concurso, el término reprobado no funciona porque son los que alcanzan los requisitos necesarios y los contagios que van a llegar a pasar a la siguiente fase. Esto no es un proceso de evaluación, es un concurso. Entonces, es un término que no usamos nosotros. Pero, en todo proceso, van a estar los docentes que van a alcanzar los requisitos y los que no. Más, es importante que conozcan y que sepan, seguro que los docentes lo saben, de que tienen un periodo de diez días desde el momento que se publica para que puedan presentar cualquier reclamo, cualquier solicitud, si es que no están conformes con lo que han recibido como nota. Entonces, pueden tener la plena seguridad y tranquilidad de que estamos avanzando por buen camino. Bien, muchas gracias al Ministro de Educación, Arnaldo Bueso. En relación al concurso docente que se ha llevado a cabo este primer avance, ampliaremos más en el noticiero nocturno. En Cámara de Cristina Herrera, les informo Nirvana Velásquez.